Hola, yo soy Coralán Figueroa, autora de la novela Matar al Buda y creadora del canal de YouTube La Píldora. Acabo de salir del evento Mujeres Ciencia, me pareció muy chévere ser parte de este evento. El panel tenía a mujeres increíbles que demostraron cosas muy interesantes de cómo vivimos las mujeres, el proceso de ser creadoras o de tener un rol en situaciones importantes en la sociedad. Y toda la dinámica me encantó, tener niños pendientes de lo que estábamos diciendo, poder jugar con saberes es muy interesante porque uno solo absorbe lo que le divierte realmente. El evento me pareció súper chévere, es muy bonito tener la oportunidad de compartir con otras mujeres sobre nuestras experiencias de vida y nuestras percepciones. Y también muy bonito tener la posibilidad de intercambiar con el público y con las personas que participaron y a redes sociales. Me encantó ver una postura científica que es descomplicada, que no es rígida, porque uno tiene el prejuicio de que la ciencia es algo rígido, algo lejano a uno, pero en el panel tener a esta científica, aparte de Chocuana, es como wow, poderoso para mí y creo que también para el auditorio. Pero resulta que las niñas no tienen referentes en ciencia y en escritura, además porque la mujer ha sido puesta como un fantasma detrás del liderazgo de los hombres. Entonces es muy chévere que la ciencia se presente como algo refrescante, como algo accesible y vuelvo y digo, como algo divertido sobre todo. Yo creo que este tipo de eventos es muy positivo para por lo menos poner en la agenda de las personas, digamos cuestionarse sobre los temas de mujeres, igualdad de género. Es una experiencia más que un aprendizaje, entonces es súper valioso que existan eventos así y me pareció muy muy chévere el formato. Gracias por ver el video.